Modo Toñalda, que usted con esos piececitos que tiene pueda apretar todas las hojas en la calle y se ponga a la moda y además esté calentita. Por eso tenemos a nuestra primera modelo, Vanessa Borgi, la estupenda mujer de rojo. Vanessa, un aplauso. ¿Quién me retribuye, por favor, Vanessa? Aquí tiene unos zapatos absolutamente robables de mi parte. Me encantan. Yo los tengo. Claro, Andrea Hoffman. ¿No fue bien? Sí, me fue muy bien en un evento y son cómodos porque tienen bastante terraplén, por lo tanto no me dolieron los piececitos de niña. Chica de rojo, mira. Estupenda. Bueno, los zapatos son calentitos, son de un material cómodo aterciopelado. Sí, señor. Y además los puede usar con unas panties negras, los puede hacer con jeans, etc. Y el rojo cuesta tanto encontrar zapatos rojos. Oye, estos zapatos rojos son espectaculares y yo creo que los utilizaría de repente para un tipo, yo qué sé, si vas de tu casa en auto a un evento o a una reunión o a un restaurante o algo así. Porque digamos que para caminar en la calle, peor aún, si ya están anunciando churrasco o algo así, no te conviene tener un tipo de zapato de ese material, como raso o gamusa, porque se daña claramente. O como la campaña del gobierno, ¿no es cierto, Mónica? Sí, pues. Que andan en la bolsita de los zapatos y se ponen otro y después quedan estupendas en el evento famoso. Oye, si estés bajo techo te van a quedar espectaculares. Y un buen dato también es cambiarse los zapatos cuando uno maneja, porque en el auto se gastan mucho los... Los tacos. Los tacos, la parte de atrás y también la parte de adelante con los pedales. Llevar estos zapatos que son tan lindos a un costado. Yo tendría estos zapatos y los pondría como en el velador. ¿Así, no? ¡Oh! Como objeto de escultor. Oye, para cerrar, Andrés, tú super tienes el evento gracias a los zapatos. ¡Mate! Te sale un brillo, te sale un brillo. Aquí estamos con Marcela, con unos botines que son absolutamente top de la temporada. ¡Qué bonitos son! Top one de la temporada, porque son botines con tacos tileto, tipo taco aguja. Son bien altos y los puedes usar con pantalones, con vestido, con falda y adentro te puedes poner unos calcetines con chiporro. ¡Con pola! O sea, ya está más calentito que eso. Oye, si no lo hubiera visto Marcela puesto, definitivamente no volver a comprar para que los veo puestos. Marcela, ¿tienen tus botines? ¿Tienen terraplén adentro? No, no, no. Esto no. Ok, o sea, que ahí sí el empeine, digamos, está bien, bien, bien alto. O sea, ustedes pueden ver cómo se le ve la pompa a Marcela con los tacos. Al tiro como que todo se va levantando, como... ¿Viste? Cuidado que rientan los perros sueltos. El color también está estupendo, porque es como un gris plomo, un gris ratón, tan recombinable con todo. Te queda, combina bien con todo, todo, todo. ¡Qué maravilloso! Yo lo encuentro muy bonito y además que son muy sexys. Además de ella tener los pies calentitos, va calentando a la gente alrededor. No, y lo bueno de tener firme el tobillo es que evitas cualquier tipo de lesión, porque muchas veces las calles no son amigas para estar con tacos tan bonito. Están los eventos, que son los famosos hoyos, la rejilla de ventilación del metro, muchas cosas. Entonces, este zapato que a pesar de ser alto, afirma el tobillo y evita que te lesiones cuando lo libre. ¡Qué estupenda, Marcela! Para bailar, qué rico, tener un zapato que te... ¡Muchas gracias! ¡Guau, Mercedesita! Oye, yo realmente admiro a las mujeres que pueden estar desde las 8 de la mañana hasta la noche con tacos altos. Es pura costumbre. Hay que hacer ejercicio después de llegar a la casa. Sí, hay que hacer eso. Ella, ¿usted es la primera vez que viene, hijita? ¡Ay, tiene la razón! ¿Cuál es su gracia? Paula. Paula, Paula. ¿Tiene la razón? ¡Qué lindas botas, son preciosas! Esto viene como de última... Bueno, lo que viene top de temporada son las hebillas, muchas hebillas. Y además, el animal print que tenemos aquí, que no sé si lo ve la señora en la casa. Nosotros lo vemos aquí, ya el tigre ya no está como casi hablando en este momento. Y, ¿viste? Ahí está. Y estos son unos tacos que son más medianos, son un poco más llevaderos en el sentido de las mujeres que no están acostumbrando a con tacos altos. Oye, esta tendencia parece que se viene muy, pero muy, muy demora. En esta temporada, las aplicaciones de pieles naturales o pieles sintéticas, digamos, en estos diseños de animal print, con las hebillas y lo que tú estabas comentando, parece que se viene muy a la moda. Y yo creo, me parece, cuando ya tienes un botín, un zapato, con tantas aplicaciones y que te viste tanto y que tienen personalidad por sí solo, el atuendo, digamos, el vestuario tiene que ser un poco más neutro, sin tantas cosas, sin tanta piel y cinturones. Oye, para que el foco de atención sean los zapatos. Y no ya ni te maquille. Oye, y aro, aro, ni hablar. Nada. Es importante decir también que dentro de los colores, como el rojo, que está como muy en tendencia, está también el morado, como las panties Janine, y el café moro, como las botas de nuestra amiga Paula, que tiene su gracia. Oye, me fui al chancho con las panties moradas hoy, ¿no? No, muy bonitas. Como que no vi el color en el clóset. Buenas piernas, buenas piernas. Ah, la retena morada. Oye, están bellas, son lindas. Además, el café con el dorado se ve tan bonito, tan elegante. So chic. Sí. Hasta las uñas cafés, tiene la paulita. Sí, eso estaba fijado. Oye, que son afejonas. Oh, miren, las bucaneras. Estas son famosas bucaneras. Estas bucaneras claramente no son para cualquier tipo de mujer. O sea, yo que te soy chiquitita, comprimida, no soy sola porque a mí me llegarían al muslo. En cambio, a ellas le llegan un poco más arriba de la rodilla. Eso es como las botas de Pretty Woman, ¿o no? De las clásicas. Sí, pues de Julia Roberts. Sí. Sí, bueno, hay personas que definitivamente le lucen. Yo las encuentro un poco toscas. Sí. O sea, de repente no es para todo tipo de vestuario, claro. O para todo tipo de personalidad. O para todo tipo de personalidad. No solo tienen terraplén, sino que fíjense que tienen como la puntita de la bota, claro. Tiene como la naricita restingada. Claro, y tiene terraplén al interior. Y además tiene terraplén y además son así como sueltas, como que te quedan grandes en las piernas. Pero bueno, se puede arremangar. ¿Qué permiso? Quiero ver si se... Mira. Pero se puede doblar también. Sí, esta la pegamos acá. Ah, esa le voy a hacer. Oye, Vanessa, el hecho de que tenga terraplén abajo, cubierto, hace que sea menos incómoda y mucho más incómoda. Buenas piernas. ¿Viste? Oye, arriba están todos locos, Vanessa. Perdón, se me cayó la pila. ¿Ves, muchachos? Controlense arriba, por favor. Es de tu micrófono. Bueno, lo que sí es que con un taco como este, de todas maneras, la pierna la vas a tener bien, bien, bien tensa y el poto bien, bien, bien levantado. Pero, ¿sabes lo que ha tenido estas botas que tal como ahí Antonella intervino en ellas, se pueden utilizar de tres formas distintas? Sí. Largas hasta arriba o dobladas una y otra abajo arrugadas y yo creo que de las tres formas se ve preciosa. Y, ¿sabes qué, Vanessa? Me pasa algo con la Banner, que ella es súper sexy, pero al mismo tiempo tiene una mirada muy dulce, entonces se ve como demasiado. Claro. Como que compensa. Por eso, un tipo de bota como tan, con tanta personalidad y como agresiva como esta, como esta pucanera, tienen que ir acompañadas de, yo qué sé, bajar el perfil a la persona. Porque ya, si de repente te pones unos aros muy grandes, si te pones una mi falda muy corta, y se maquillarte sería muy bonito, porque compensa, si no hayas como toda la carne en la parrilla. Claro, hay que ser, hay que ser equilibrada en este momento. Qué lindo estos zapatos. Estos zapatos son unos zapatos, como si se reina, color nude, un color arena, bien claro, arena como de Karim, claro. No cualquier arena, y son como una textura animal print como de, como de culebra. Y que no podemos decir eso en el estudio, no, se llaman zapatos de estampado más conocidos como pumps, pumps, color nude, así es. Además que a mí lo que me gusta de estos zapatos, fíjate, que me fascina más bien, es que continúa la pierna, no la corta y hace que uno se ve eterna. Exacto. Bueno, Marcela es ultra eterna. Obvio, les recomiendan este tipo de zapatos para un look más conservador, de repente, para lucir más elegante, con pantalones café, con faldas a la rodilla, un look ejecutivo, se ve muy, muy elegante. Estos zapatos son como zapatos como básicos que uno podría llegar a tener, entonces hay que tener uno negro, unas botas negras, el rojo ya es más excéntrico, pero también para mí sería básico. Oye, yo creo que podrías llegar a tener, yo creo que este zapato hay que temerlo. No, no. Todas tenemos que tener uno negro. De hecho, sácanelo, Marcela. Sácanelo. Vente de acá. Y el cinturón muy ad hoc y muy a tono. Claro, en la misma tienda lo encuentran el cinturón y el zapato. Este zapato lo podrías usar, por ejemplo, con un vestido animal print, con un vestido negro como tiene Marcela, un jeans también podría usarse. Bueno, con un traje claro. Con un traje tal cual como el chalequito que tiene la... Claro. Oigan, chicas, muchas mujeres dicen que les molesta un poco este tipo de zapatos por el talón que a veces se les sale. ¿Qué? Yo sé que tú tomaste una medida que te sirve mucho y que puede servir como buen dato. En la misma tienda también venden un tipo de silicona que sirven para la punta, para el talón y hay otras que sirven para el talón de la parte de atrás. No sé cómo se llama. El talón de Aquiles. Para esta parte, si tú soy el director, hay unos que vienen como compensan ahí y hacen que, como es de silicona y es pegafoso, retiene el talón, de que no se salga. Y hay otras para la puntita también que hacen que minimices, es que a usted le quedan como un poquito grande y la talla que viene después le quedan muy grande, hacen que se ajuste súper bien el zapato. Oye, si no agarras un cuadrito, el confort lo enrolles, también lo ponen en la pie. Y no hay tomado y medio, no, pero yo tengo que decir que estos zapatos son muy cómodos y a la primera postura no te hace daño. Mira qué linda, qué verdad. Estas botas son maravillosas. Estas botas también están muy tendencias. Tiene como la puntita más oscurita. Oye, recomendado para las fanáticas de la lana, de las lanas, si tu look es así como campestre, como que te gustan los colores café, mostaza, los colores tostados, muy a tono, por supuesto, con el otoño. Estas botas color camel son espectaculares y son súper cómodas y, por supuesto, muy, muy a la moda. Y fíjate que tienen la puntita, tiene como un detalle como de ahumado. Sí, muy bonito. Como que si estuvieran mojadas, entonces se ven, no sé, se ven cholicados. Es muy bueno porque están muy en tendencia las botas, que son botas de tipo, como decía, campestre y todo. Y con el detalle de las villas es muy importante en esta temporada porque hay muchas villas, mucho camel, el rojo. Todos los zapatos que hemos visto son como ya top, top de línea. Se ven muy cómodos aparte, ¿no? Súper. ¿No les pasa a ustedes que mañana es como de comprámelos todos? Yo sí. A mí me da que me los regalen todos, si paso el dato. Oye, la cartera de la Ikea ha superado con el estilo. Fíjate que a mí me encanta el estilo de que se vea el calcetín. La otra, yo, una vez que lo vienen a ustedes, miráte como lo veo. Una porque es más calentito, veis, yo también lo tengo. Es que es el mismo color que la media, yo no sé si se ve, ahí está el calcetín. Incluso tú te lo puedes subir un poco más y abrigas la rodilla, pero se ve demasiado como agressor. Entonces yo me lo pongo un poquito más abajo, me abrigo y además como que continúo en la bota, pero con otro tono y se ve súper choriflite. Lo voy a hacer en la bota, el día que va a llover, bueno, está así como una semana que va a llover. Y también sirve para la lluvia, por supuesto. Sí. Y porque es cuero 100% natural. O sea, la modelo de cuero 100% natural y la bota. ¡Cuerazo todo! ¡Cuerazo todo! Desde el Twitch dicen, ¡qué buen cuero! ¡Qué buen cuero! Exactamente. Oye, chica, adelante, por favor. Para su alirla. Un aplauso. ¡Qué pasada! A Tirturón, a Tapas, a Tirturón. Todo se lo encuentra, de supuesto, en la misma tienda y ha salido ahí en la página donde usted puede también conseguir más información. ¡Gracias! A Tirturón, a Tapas, a Tirturón.